Bueno chicos, bienvenidos al video de hoy Si están llegados a este video es porque ya saben lo que está sucediendo en el Perú Si eres peruano, si eres venezolano Ya sabes pues las noticias que hay en redes sociales Bandas se quieren enfrentar Cosa que es algo muy ilógico Si tenemos en cuenta la pandemia que estamos atravesando No importa que en esa nacionalidad seas La pandemia te va a alcanzar igual El virus te va a alcanzar igual Lo que si está muy grave es que Peruanos y venezolanos se están enfrentando en las calles Se están autoagrediendo incluso No entiendo por qué si hay una pandemia Están sufriendo ambos por igual No entiendo verdad Pero la autodominada guerra que están queriendo hacer en el Perú A mi suerte no estoy en el Perú ahorita Pero soy peruano Y creo que hablo por todos Todos los que son cuerdos De que no voy a querer que un familiar Un padre, un amigo mío salga a trabajar Y un venezolano venga y lo encañone y le dispare Viceversa también va a ser con el venezolano No voy a querer que un peruano venga Y lo encañone Pero lamentablemente este día Han sido muchos los incidentes venezolanos en nuestro país En el Perú Estuve viendo varios videos Que me había mandado Y que había visto en redes sociales también De todo lo que están ocasionando Se están enfrentando Sicarios, delincuentes Contra venezolanos Incluso los mismos Del Brine Quieren dar su apoyo a estos sicarios del Callao O para Por así decirlo Empezar una guerra Con los venezolanos Yo estoy totalmente Desacuerdo porque Van a haber muchas personas inocentes Que van a pagar por las incisiones que están teniendo Yo espero que Tomen conciencia Y que esto no pase a nadie Logré ver Un video de la Del incidente Que habían arrojado A un peruano Muy lamentable También pude ver Incidentes Donde peruanos Agredían a venezolanos No hay un punto Fijo Donde empezó la discusión Muchos van a decir que La discusión empezó Cuando vinieron aquí A quitarnos trabajo Pero ellos vinieron aquí Por necesidad No porque quisieron Lamentablemente yo pienso Que deberían tomar Acciones Pero no Acciones así No sé cómo vaya a estar El Perú En un par de Un par de meses La verdad que yo no tengo amigos Pero No tengo amigos venezolanos No por lo que yo no haya querido Sino por lo que Mi entorno sociocultural No han habido Venezolanos Cualquier persona Cuerdas Se va A dar cuenta Que La venganza no es buena No 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 No